En el proyecto WSTEM buscamos la equidad de la carrera académica de las investigadoras. Desde el proyecto WSTEM vamos a fomentar la igualdad a través de una red de colaboración entre instituciones latinoamericanas y europeas. Fomentando la diversidad en nuestros equipos de trabajo. Es nuestro deber enseñarles a las nuevas generaciones que STEM también es para las mujeres. Por eso digo, EACH FOR EQUAL. La participación de las mujeres en carreras STEM se traduce en más crecimiento económico y desarrollo humano. Por eso yo digo, EACH FOR EQUAL. Raza, género, religión, todos somos seres humanos al final. Por eso yo digo, EACH FOR EQUAL. 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 WSTEM apoya la iniciativa EACH FOR EQUAL al impulsar cambios en las políticas institucionales, desafiar los estereotipos de género, fomentar la atracción y acceso en áreas de STEM, promover el acompañamiento en los estudios, visibilizar la participación y las aportaciones de la educación. EACH FOR EQUAL. Nosotros te apoyamos. EACH FOR EQUAL. IACH for EQUAL. Gracias por ver el video.